Ya saben que cada martes hay reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras esa reunión informó de los acuerdos el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. El segundo acuerdo es la autorización de un gasto por importe de 446.257 euros a nuestra empresa pública Geacam para que realice el suministro de lotes de equipo de protección individual y de equipación técnica. En concreto, casi 500.000 euros para contratar 30 lotes con 20.680 EPIs o complementos para la extinción. Es decir, que con este casi medio millón de euros lo que pretendemos es conferir la seguridad a nuestro personal de la empresa pública Geacam para afrontar también con plenas garantías la próxima campaña de lucha contra los incendios forestales. Y mostramos desde luego nuestro apoyo a la propuesta que hace la dirección, la nueva dirección, la nueva gerencia de Geacam para que el personal eventual que se contrata para reforzar la campaña de extinción, pues ese personal, casi 252 trabajadores, estén contratados durante 122 días. Como digo, la dirección, la nueva gerencia de la empresa pública Geacam nos hace esa propuesta, como digo, para garantizar la contratación durante 122 días de las casi 252 personas que se suman durante la campaña de verano de lucha contra los incendios forestales. Saludamos desde luego esta propuesta de la nueva gerencia de Geacam y desde luego también reiteramos desde el gobierno regional la absoluta disposición que tenemos. Lo digo desde luego con ese compromiso que siempre hemos manifestado, que rescatamos a la empresa pública Geacam de casi la extinción, desde luego a la que le quiso llevar el gobierno del Partido Popular, que provocó hasta cinco eres con despidos masivos. Yo quiero recordar que se han sumado a la plantilla 300 nuevos contratos y, por tanto, vamos a seguir en esta línea, convirtiendo contratos, como digo, para estabilizar las condiciones laborales de la plantilla. Decirles también que desde la legislatura pasada hemos invertido más de 11 millones de euros en mejorar o en construir nuevas infraestructuras en materia de incendios forestales y, por tanto, contribuyendo también a la mejora de las condiciones de trabajo de nuestra plantilla. Y creo que hemos sabido también demostrarle a la ciudadanía de Castilla-La Mancha que cuentan con una plantilla de trabajadores y de trabajadoras en Geacam que están dispuestas a hacer el servicio público para la que se le requiera. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a incrementar el presupuesto que destinamos a trabajos de prevención y de extinción en materia de incendios forestales hasta los 90 millones de euros. Esto supone un incremento respecto a la campaña del año pasado, pues cercana a los 7 millones de euros. Y es una muestra inequívoca del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, de su presidente, de Emiliano García Page, en la preservación del patrimonio natural, en la lucha contra los incendios forestales, pero sobre todo, sobre todo, en el apoyo a nuestra empresa pública Geacam. En primer lugar, hemos aprobado un gasto de 571.840 euros para contratar a 21 ingenieros que se van a responsabilizar de funciones de mando de primera línea en materia de planificación y de extinción de incendios forestales. Es un esfuerzo económico muy importante, el que hacemos desde el Ejecutivo Regional, para, como digo, reforzar nuestro dispositivo de lucha contra los incendios forestales. Sumamos a 21 profesionales, en concreto, a ingenieros de montes, a ingenieros técnicos forestales, para redoblar nuestros puestos, precisamente, de mando en la lucha contra los incendios forestales. Actualmente, teníamos 17 plazas y, con esta nueva contratación, vamos a superar el doble de los efectivos que tenemos hasta los 38. Por tanto, 38 personas cualificadas de la máxima responsabilidad para afrontar con garantías la próxima campaña de lucha contra los incendios forestales. y, por tanto, no adogo, puedo ir a la misma